Ok, Silvia, un gusto tenerte aquí después de que hemos creado tu casa el día sábado. Quiero que nos cuentes tu experiencia. Antes de todo, ¿de qué país vienes para que las personas que te están viendo sepas de dónde eres? De México. De México, del estado de Puebla. Estado de Puebla, excelente. Y cuéntanos cómo ha sido tu primera experiencia en esta oportunidad que ha creado en tu casa. Y hemos terminado todo el día de hoy. Pues, fue un poquito difícil, pero gracias a Dios ya la recibí. Y estoy muy contenta con usted porque siempre me dio buenos consejos. Anduvo enseñándome diferentes casas. Tuvo paciencia. Yo a veces le decía que no y que siempre sí, sí se hizo, gracias a Dios. Qué bonito. Entonces, siempre todo lo que usted ha hecho en base a su perseverancia, al final llegó a su objetivo. Me acuerdo que cuando nos presentamos la primera vez aquí, no podía calificar. Trajo a un muchacho y se le vio las puertas, ¿no? O sea, cuántas veces preguntó alguien que le pueda ayudar y dijeron que no, pero al final se encontró a Jaime. Sí, gracias a Dios que hubo una buena persona que sí pudo ayudarme para conseguir lo que yo necesitaba, que era una casa. Qué bueno. Pero fue una lucha, ¿no? No fue tan fácil para hacer un paseo? Sí, gracias. Para mí fue una lucha. Para mí fue muy difícil porque no cualquiera se presta para hacer un favor. Para hacer un favor para mí es demasiado grande. Sí. Nada. Que no sabría ni cómo pagárselo. Qué bueno que este muchacho sí puso ayudarle. Pero... Mi compañero de trabajo, ¿no? Mi compañero. Con el que menos pensaba que le iba a ayudar. Sí, con el que menos pensaba. Y gracias a Dios, pues, me ayudó. Y dígame, usted dice que no ha sido difícil, pero al final del día consiguió su objetivo. En el momento de buscar las casas, como ahorita estamos en un mercado que está bien caliente, la gente busca casas y a veces la oferta no se la aceptan en la primera vez que se presenta una oferta, ¿no? ¿Qué le puede decir a toda la gente que está ahorita en ese mismo camino? Pues que luchen, porque el que persevera alcanza. Exacto. Que todo es una lucha en la que... Bueno, si ellos tienen ese pensamiento de agarrar una propiedad, pues cuesta. Cuesta tiempo, cuesta paciencia. Paciencia. Cuesta... Pues de todo, de todo un poco. Para lograr lo que realmente ellos quieren, si es que realmente tienen ganas de tener una casa. Claro, la constancia, la perseverancia. La constancia, la perseverancia, la... Eso va a crear un resultado positivo. La paciencia, andar mirando casas, que esta no me gusta, que la otra sí, que quiero una más grande. Que la más grande. Yo fui bien problemática con usted. Fue lo que quería, ¿no? Porque había una casa pura chiquita, casa chiquita. Pero al final encontrábamos una casa grande, ¿no? Sí. Yo quería una grande, decía que tenga buen patio, que es que grande, ajá. Todo ese tiempo ya no pude, este... Estar ahí con usted, viendo la casa. Ya era la última, te voy a mostrar yo mismo. Y la última le dije, qué bueno que vino usted, porque ahora sí se va a poder hacer, y sí. Con la que él fue, con esa fue con la que... Sí, es que no le iba a otra muchacha y no a la casa. Pero lo bueno que ya se lo incluyó, pues la felicito, y quiero agradecerla porque se dejó de ayudar, ¿no? Y ya pues cumplió con su objetivo, y de ahí para adelante, hacer los pagos puntuales, al rato... Esa casa, como le digo, como tiene ese potencial, hacer los detrás grande, ahí le puede convertir en el garage, o le hace otras unidades en esa gran yarda. Y una vez que lo construya, le va a generar ingresos de renta. O sea, el objetivo es que los ingresos de renta, va a ser que la casa se pague solo, ¿no? O hasta que le quede dinero para usted, para que yo no trabaje tanto. Pues a ver, ojalá Dios quiera todo, todo se haga realidad. Claro que sí, pues muchas gracias, Silvia. Dicen que es bonito soñar, pues hay que soñar. Todo cruza por un sueño, todo cruza por un sueño. Y los sueños de que sea una realidad, en base de lo que usted menciona, perseverar, su presidencia, mucha paciencia. Y paciencia. Pues muchísimas gracias. Solo quiero invitarte a que te des una oportunidad para que logres adquirir un préstamo que te ayudará a conseguir un hogar para tu familia. Mi nombre es Jason Sáenz y vengo realizando el sueño americano de muchas familias en Los Ángeles, California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!